Alabada Dios con alegría a toda la tierra cantad la gloria de su nombre Alabada Dios con alegría a toda la tierra cantad la gloria de su nombre Pone de fuerza en su alabanza decirle adiós cuán asombrosas son sus obras maravillosas son sus obras maravillosas son sus obras un saludo muy especial, muy fraternal a todos ustedes que se unen a esta hora del día a esta santa misa a esta celebración eucarística quiero poner hoy aquí en el altar del Señor la vida de todos ustedes que con tanto cariño celebran esta eucaristía y hoy la iglesia celebra la memoria obligatoria de San Pablo Mique y compañeros mártires vamos a pedirle a estos santos que intercedan por nosotros en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor esté con ustedes hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios, fortaleza de todos los santos. Que por medio de la cruz te dignaste llamar a la vida, a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros. Concédenos, por su intercesión, mantener firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. Estando ya próximo a morir, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo emprendo el viaje de todos. Ánimo, sé un hombre. Guarda las consignas del Señor tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todas tus empresas, dondequiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos saben comportarse, caminando sinceramente en mi presencia, todo el corazón y con toda el alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. David fue a reunirse con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Reino en Israel cuarenta años, siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Salomón le sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres, Señor del Universo. Tú eres, Señor del Universo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres, Señor del Universo. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tú eres, Señor del Universo. Tú eres, Rey y Soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres, Señor del Universo. Tú eres, Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres, Señor del Universo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos palabras sintetizan toda la liturgia de la palabra de este día. Y esas dos palabras son las siguientes. Fidelidad y misión. Fidelidad y misión. Vamos a esa primera palabra, fidelidad. Fíjense ustedes cómo hoy la lectura del Libro de los Reyes nos cuenta que David le hizo una recomendación a su hijo Salomón. Y esa recomendación es esta. Ánimo, sé un hombre. Guarda las consignas del Señor tu Dios caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como está escrito en la ley de Moisés. Y escuchen esto, lo que sigue, para que el Señor, para que tengas éxito en todas tus empresas. David le está pidiendo a su hijo Salomón, fidelidad. Le está pidiendo que se mantenga firme en las normas de la ley. Le está pidiendo que no se vaya a torcer. Le está pidiendo que se mantenga caminando en la ley del Señor. Eso es lo que se llama fidelidad. Fidelidad es la lucha que tenemos cada uno de nosotros día a día por caminar rectamente en los mandatos del Señor. Fíjense que esta recomendación es para cada uno de nosotros hoy. Hoy el Señor nos está diciendo ánimo, si un hombre guarda las consignas del Señor. Qué bueno uno hacerse hoy la pregunta. Tú y yo somos fieles. De verdad caminamos en las sendas del Señor. De verdad si cumplimos lo que está escrito en la ley. Pidámosle hoy al Señor fidelidad. Y la segunda palabra que hoy resume la liturgia de la palabra de Dios es misión. Fíjense ustedes cómo el Evangelio de San Marcos nos cuenta que Jesús llama a los doce y los envía de dos en dos. ¿Y los envía a qué? El Evangelio lo dice salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. ¿Qué están haciendo los discípulos? Evangelizando, haciendo misión. Y esa misión y esa evangelización es muy concreta. En primer lugar predican la conversión y en segundo lugar tienen unos signos concretos. Echaban demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. hoy nosotros tenemos que entender que por nuestra condición de bautizados somos misioneros. Cada uno de nosotros que estamos aquí y los que nos están viendo por el canal somos misioneros. ¿Y qué hace un misionero? Predicar el Evangelio. Y un misionero predica el Evangelio no sólo de palabra sino con el ejemplo de vida. Por eso la invitación también hoy es hacer misión, a evangelizar, a predicar la conversión. Hoy hay muchas personas urgidas de conversión y eso es sólo posible por medio de nosotros que somos las manos de Dios, los pies de Dios, los ojos de Dios. finalicemos pues esta pequeña homilía sencilla haciendo alusión a los mártires, San Pablo Miki y sus compañeros mártires que dieron la vida por el Evangelio. Dieron la vida en la misión predicando, evangelizando. Por eso yo estoy de rojo recordando la sangre de estos hombres derramada por Cristo. Los invito a todos entonces para que le pidamos al Señor la gracia primero de ser fieles, segundo de evangelizar y hacer misión, que la Santísima Virgen María interceda por nosotros en este día y nos acompañe siempre así sea. lo que de gracias recibimos con el vino y con el pan con el vino y con el pan ofrezcamos al Señor ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera y alabanzas al Creador con el vino y con el pan con el vino y con el pan ofrezcamos al Señor ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera y alabanzas al Creador Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acoge Padre Santo las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de los santos mártires y a nosotros tus siervos concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque tus santos mártires derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo Señor nuestro por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos proclamando tu grandeza sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria santo o santo o santo o santo en el cielo o santo o santo o santo o santo bendito el que viene en el nombre del señor o santo o santo o santo en el cielo o santo o santo o santo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comé de todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles san pablo mici los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque todos somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes vence fraternalmente la paz cordero 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 de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad señor ten piedad de nosotros señor ten piedad ten piedad de nosotros y danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme te doy las gracias mi señor por haber venido a mi corazón mi roca mi baluarte mi libertad te doy las gracias mi señor las olas de la muerte me envolvía me espantaban los torrentes destructores los lazos del seúl me rodeaban me aguardaban los cepos de la muerte oremos oremos alimentados con el pan del cielo y hechos un solo cuerpo en cristo te rogamos señor que nunca nos separemos de tu amor y que a ejemplo de los santos mártires superemos con valentía todas las cosas por aquel que nos ha amado que vivi reina por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz feliz y santo día para todos gracias tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es nadie como tú bendito dios grande es tu fidelidad bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado mi jesús sacramentado mi dulce amor y mi consuelo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo señor jesús en este día te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que a diario nos regalas de manera especial jesús gracias por el don de la vida por el don de la fe por tenernos en este lugar postrados ante tu santa presencia gracias jesús por lo que somos por lo que hemos construido y seguiremos construyendo gracias jesús por esos sueños esas metas esos anhelos que hay en lo más profundo de nuestros corazones que si es tu santa y perfecta voluntad se lleven a feliz término pero también queremos aprovechar este momento de oración para poner en tu santa presencia tus pies la vida de los que estamos aquí presentes también de los que a esta hora están conectados por el canal de youtube o por cualquier otro medio de las redes sociales tú nos conoces señor y sabes que hay en nuestros corazones en nuestras mentes tú sabes jesús de nuestras tristezas angustias nuestros problemas nuestras dolencias y enfermedades físicas y espirituales pero también sabes de nuestras alegrías por eso míranos con ojos de bondad en este día señor y pasas sanando toda situación adversa toda enfermedad toda dolencia física que nos esté arrebatando la bendición de la salud restaura nuestra alma Jesús rescátanos y libéranos del pecado del abismo de la muerte y danos la gracia Jesús de ser fieles a ti como Salomón como David que seamos capaces sin miedo de predicar el evangelio y hoy en este jueves sacerdotal ponemos Señor a tu iglesia a esta iglesia santa a todos los sacerdotes del mundo entero religiosos religiosas y te pedimos Jesús que aumentes las vocaciones sacerdotales y religiosas amén tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios el camino de la santidad comienza con un sí a Dios abre los oídos de tu corazón y escucha el santo del día visítanos en facebook y en nuestro canal institucional de youtube amén comunicaciones y en el canal personal padre carlos jps